En esta nota conversamos con el Máster Jorge de Marchi sobre qué es el Taekwondo, los fundamentos principales. Taekwondo y TF, porque es válido aclarar que hay varios estilos de Taekwondo. Nosotros hacemos el Taekwondo original, Taekwondo y TF. El Taekwondo es arte, ciencia y deporte. Su práctica y estudio constituyen un estilo o una forma de vida. ¿Tiene que ver con combate y con pelea? Sí, es un arte de lucha, pero basado en movimiento científico. O sea, hay otra definición del Taekwondo que dice que el Taekwondo es el uso científico del cuerpo basado en técnicas de defensa personal. Nosotros, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la materia prima para trabajar el Taekwondo? Nuestro cuerpo y nuestra mente, que es la que nos ayuda a pensar para elaborar la estrategia y las tácticas del combate, ya sea deportivo o marcial. Bueno, además del pensamiento, ¿cómo se mueve el cuerpo? A través de movimiento científico valga la redundancia. ¿Y en qué consiste ese movimiento científico? Son seis puntos, que eso compone la teoría del poder para que mi lucha sea invencible, sea fuerte, para que mis técnicas sean devastadoras. ¿Cuáles son esos seis puntos? Vámonos, el equilibrio, la respiración, la concentración, la fuerza de acción y reacción, la masa constante que tiene que ver con la masa muscular del cuerpo y por último lo más importante que es la velocidad. Si uno trabaja esos seis puntos, hace de que su cuerpo sea un arma fuerte, un luchador fuerte, que cumple con los requisitos para que la técnica sea efectiva. Pero también es muy importante entender esto. El general Choi, que fue quien creó este arte, decía que el Taekwondo es arte y espíritu y el practicante debe ser un soldado intelectual. ¿Qué dice con esto del soldado intelectual? Que el soldado es aquel que se arrastra en el combate, en el campo de batalla, que usa sus armas naturales, sus piernas y sus brazos para defenderse, pero que a su vez tiene que usar el intelecto. Pensar. Por eso es importante que para poder hacer un buen Taekwondo no solamente hay que apelar a las cuestiones físicas, a la materia prima del cuerpo fortaleciéndonos, sino también hay que trabajar la cabeza. La cabeza tiene que pensar en todo sentido. Por eso el intelecto es muy importante. Yo siempre le digo a los alumnos, cuando rinden, no solamente tienen que graduar el cinturón, también hay que graduar la mente y el corazón.